Las dos mujeres se encuentran en una guerra mediática que parece no tener fin, pues ambas siguen lanzando insultos y declaraciones a través de vídeos. El problema ha ido creciendo al grado de que la bebesita o gomita podrían terminar en la cárcel. Todo comenzó cuando la bebesita hizo acusaciones en plena transmisión de enamorándonos contra la célebre gomita y a partir de ahí, las cosas se salieron de control, pues la joven llamó a su compañera ratera frente a las cámaras, lo que llevó a gomita a defenderse de tales acusaciones. La bebesita comenzó a lanzar indirectas desde que terminó su relación con lapicito hermano de gomita, y desde ese entonces la guerra estalló. En esta ocasión, gomita podría interponer una demanda en contra de la bebesita por difamación, y así lo dejó en claro a través de las historias de su Instagram. Bebesita no entra donde esté yo porque ese tipo de gente en Polanco no es aceptada. A mí cuando me llamen ratera, que me lo prueben, es una gran acusación y hasta demanda puedo hacer por difamar por ese tema, es muy delicado. Parece que a la bebesita, si le llegó el mensaje, pues desde esa declaración no ha emitido ninguna respuesta y se ha mantenido al margen de la situación. La pelea entre estas dos señoritas podría terminar en una situación legal complicada para Daniela Alexis, quien parece haber entendido la advertencia de gomita. Ambas mujeres han estado en el ojo del huracán durante los últimos meses, pues las dos buscan consolidarse como iconos de la televisión mexicana. Sin embargo, ambas han sido duramente criticadas por sus múltiples cirugías y escándalo. Gracias por ver el video.